¿Qué tan largo se puede esperar que sea el reinado de Brian Kendrick? Siendo la división Cruiserweight que no le están dando una gran importancia, yo creo que Kendrick podría ser el hombre que empezara a demostrar que pueden ser algo más. No sé si me explico. Creo que Kendrick debería tener un reinado largo si quieren darle un mínimo de importancia a la división, porque aparte de que es el más conocido, creo que es el que está en mejor forma y mira que tiene tela. Y el que tiene el personaje más definido y con el que la gente se puede identificar más. Creo que Kendrick debería tener un reinado largo, pero teniendo en cuenta lo que están usando la división y para lo que están usando, darle un mes. No llega. Depende de cómo se maneja el tema de retadores, porque ahora tenemos a Rich Swann, que está acercándose a la posición y va seguramente a ser el retador de Kendrick. Y habría que ver, considerando cómo llegan en Momentum y lo demás, si conviene tener a Kendrick aún como campeón o es mejor darle el título a un retador como sería Rich Swann o algo así. Pero yo me imagino que, dependiendo de cómo funcione también, si Kendrick es un gran campeón heel y gana heel y la gente empieza a reaccionar con él, creo que sería conveniente para la división que es nueva hacer que Kendrick siga siendo campeón. Así se establece un poco mejor todo y ya no se ve tan fuera de lugar la división y genera un poco más de reacción en los shows. El problema que veo con el posible reinado de Kendrick ahora mismo es que creo que lo van a hacer muy reinado típico de WWE. El heel gana con trampas, el heel gana porque es un tramposo, por no sé qué, por no sé cuántos. Y aunque pegue con su personaje a la perfección, a mí personalmente me está empezando a cansar un poquito esa fórmula. Habrá que ver cómo lo hacen, pero espero que Kendrick le dejen un poquito opinar al respecto y pueda demostrar el buen estado de forma que estaba en el Cruiserweight Classic, llevarlo aquí al main roster y joder, no sé, me parece un tremendo luchador, me parece que está en un momento de forma espectacular y que puede ser muy aprovechable. Ojalá tenga un muy buen reinado y sea por bastante tiempo porque es lo que necesita la división Cruiserweight. Hablando de la división Cruiserweight, tenemos breaking news porque WWE ha puesto un comunicado aquí que dice que un nuevo programa de una hora llamado 205, o sea, no voy a hacer como Fede, 205 Live, dice que será el nuevo programa de WWE de la división Crucero que empezará el martes 29 de noviembre a las 10 de la noche en WWE Network. Estará con los comentarios de Mauro Ranallo y Corey Graves. Dice que, bueno, hablando un poco de cómo luego del Cruiserweight Classic llegó la división Cruiserweight exclusivamente a Raw. Ahora este nuevo programa tendrá luchadores de 205 libras y por debajo, incluyendo al campeón Brian Kendrick, luego están TJ Perkins, Ritzwan, Noam Dar, Jojolun, Jojolun, Cedric Alexander, Lince Dorado, Gran Metalik, no dicen Akira Tosawa, dicen Tosawa nada más aquí, Jack Gallagher, Gurvzira y Harvzira. Dice que es una natural progresión para mostrar la profundidad del roster, Triple H dice esto, el talento clásico mundial como Brian Kendrick, TJ Perkins, Ritzwan, etc. Y será un programa que no se pueden perder en la Network y, bueno, cosas de este tipo. Ahora la pregunta con esto es, ¿seguirá estando la división Cruiserweight en Raw si van a tener un show separado y qué sentido tiene? No sé cómo lo hacemos, pero siempre que grabamos Inbox hay una notición de última hora, no sé cómo lo hacemos. Yo creo que esto es lo que tendrían que haber hecho desde un principio. Meter la división Cruiserweight en Raw a mí personalmente no me ha gustado nada, me parece que es un filler completamente, y no me está llamando absolutamente nada. Y creo que el lugar adecuado y el lugar especial para que hubiera un Cruiserweight en WWE era el Tavidavi Network, aparte de servir como atracción especial para que nos suscribamos a la Network en sí, me parece que tiene muchísimo más sentido hacerlo en una grada como es Full Sail, que es mucho más pequeña, es mucho más reconocible. Es un producto más independiente y en el main roster no cuaja del todo y parece que no van a hacer cosas para que cuaje, al menos de momento. Y no sé, será curioso ver esto que dices de si seguirá la Cruiserweight Division en Raw, yo supongo que sí, les viene muy bien como relleno. Pero que tengan un programa propio parece que no es que estén, al menos como lo leo yo, parece que no es que estén demasiado entusiasmados con que estén Raw. Sigue funcionando como relleno para el show, como tú bien dices, así que yo creo que van a seguir ahí. Pero lo que me llama la atención ahora con este programa, habiendo visto cómo manejaron el tema del Cruiserweight Classic, que estuvo bastante bien, quiero ver si esto tiene una sensación distinta al resto de shows, así como el Cruiserweight Classic, que te hablen del estilo de lucha. Aprovechando que está Mauro ahí junto a Corey Graves, creo que puede ser interesante, así que veremos. Lo bueno del Cruiserweight Classic, y supongo que el enfoque será el mismo, es que lo enfocaban muy competición real, muy legítimo todo. Y supongo que este show semanal lo harán así más o menos parecido, así que es interesante, me parece que era un aura que le venía muy bien al torneo, le puede venir muy bien al semanal. Habrá que ver qué hacen. Gracias.